Sánchez tiene que elegir. Le corresponde a él elegir. Tiene que ser consciente de que solo tiene 155 escaños junto con Unidas Podemos. Si elige a Esquerra Republicana de Cataluña, hablando de la mesa de la vergüenza, que no salva vidas ni salva empleos y no se puede condicionar al estado de alarma, si habla de esa mesa de la vergüenza que lo que va a hacer va a ser otorgar privilegios contra la igualdad de todos los españoles, ciudadanos no estará a su lado de ninguna manera. Por lo tanto, la disyuntiva que tiene Sánchez y el Gobierno al pedir la prórroga del estado de alarma es muy clara. Una prórroga razonable, con un plazo determinado, con dación de cuentas, con responsabilidad, tendrá a ciudadanos de su lado. O, por el contrario, una prórroga por plazo indefinido, sin ningún tipo de control y dando privilegios a determinados territorios de España, rompiendo la unidad de todos los españoles. No tendrá a ciudadanos a su lado.